Hola, soy Diego Barragán, director artístico del Teatro Libre. Les doy la bienvenida a Encuentros Libres, un programa donde ustedes van a tener la oportunidad de conocer a las personas que le están dando forma al movimiento teatral en Colombia. Hoy estamos iniciando nuestra franja Encuentros Libres, desde el Teatro Libre de Chapinero. Hoy tenemos un gran invitado. Claro, no debe necesitar presentación, no debería, pero bueno, voy a hacer una breve introducción a lo que es este personaje, este gran personaje del trabajo en arte dramático. Egresado del Instituto Popular de Cultura de Cali, licenciado en Artes Escénicas de la Universidad del Valle, estudió además con uno de los grandes, Marcel Marzó, y inició su maestría en estudios teatrales en la Universidad de París. Él es Juan Carlos Agudelo. Quería hacer toda esta presentación porque, bueno, detrás de él hay toda una historia de formación y de trabajo en el arte gestual, que es este arte que toma la corporalidad para contar historias. Queríamos entonces hablar con él, preguntarle muchas cosas, habrá muchas preguntas, en realidad el tiempo es muy corto. Lo que queríamos era empezar a hablar con creadores como tú, Juan Carlos, que han traído, digamos, a Colombia conocimientos que antes no, a los que mucha gente no tenía acceso. Hablar del teatro gestual acá es algo todavía novedoso para el público, para algunas personas del público. Y, bueno, pues, yo quería saber, primero que todo, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido tú? ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Por qué te encontraste, mejor dicho, con el teatro gestual? ¿Cómo llegaste allá? Yo creo que todo se remonta a Cali, también como las referencias que todos tenemos. O sea, uno tiene gente que le inspira, ¿no? Entonces, yo vi, si tengo memoria, tal vez vía a Fernando Villalobos, que es un solista caleño. Conocí a un señor que era mucho más antiguo que muchos de los mimos en el país, que se llama Miguelito Mondragón, se llamaba, en paz descanse, que fue como el mimo de los años 60, asociado un poco al TEC. También estuvo cerca a Jean-Marie Vinoche, quien estuvo en Cali, quien también tuve como el placer de conocer. Pero fue como un flechazo, ¿no? Entender ese silencio desde un sentido poético, decir, oye, qué bello es, tan bonito, no usan la palabra. Después vi, pues yo vi mucho Chaplin de niño. Creo que eso también me marcó la vida, ¿cierto? Y Chaplin era un mimo instintivo, un mimo por naturaleza, ¿cierto? Acróbata, bueno, todo lo que todos sabemos de Chaplin. Pero vi un video de Marceau, alguna vez, en Cali, por ahí en los años 83, 84, y también me tocó profundo. Y yo dije, oye, como que tenía la pregunta, ¿no? Entonces, como que empecé, digamos, haciendo lo que muchos artistas urbanos hacen, la imitación en la calle. Yo hice calle en Cali en el 81, y después hice calle en Francia para pagarme la escuela. Pero como que nace de esas referencias como básicas que tuve en la infancia, diría yo. Y siempre has estado en contacto constante con el público, desde la calle misma hasta el escenario, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que, digamos que la, ¿cómo te digo? Por un lado está la formación académica, la formación técnica, pero la calle te da una energía y una capacidad de resolver, de improvisación. O sea, yo hice la calle, yo me iba veranos para Suiza y para Alemania, trabajaba tres, cuatro meses y con eso me pagaba el año de la escuela, pagaba el arriendo, pagaba la escuela y tal. Entonces la calle fue otra, digamos, otra faceta de la formación. Creo que, digo complementaria, porque también te da mucha cancha. Y lo hice al inicio y lo hice hasta, no sé, hasta tal vez la última vez que hice calle en calle fue en el 2003 que volví a Francia. Yo fui a un espectáculo de la compañía Marceau y regresé por probar a Suiza y solo que ya sentía que no tenía edad para merecer la calle, que era muy duro. Claro, ya había pasado el tiempo. Ya había pasado el tiempo. Y bueno, cuéntanos tú, digamos, ¿cómo fue ese paso de Colombia a Francia? ¿Por qué te vas tú a Francia? Yo me voy justamente porque me enamoro del silencio. Me enamoro de Marceau. Yo conozco al maestro Marceau en el año 87. Que estuvo aquí en Colombia. Que estuvo en Colombia, uno de los dos últimos viajes que hizo, tres últimos viajes, en el 87. Digamos, él va a Cali y yo hago una osadía y eso se volvió un mito, una leyenda de alguien que saltó del gallinero al escenario en una cuerda y le traía una carta y le pedía una beca para poderse formar con él. En pleno espectáculo. Y bueno, de eso hay ficción y hay realidad. Ahí nace ese primer paso, esa inspiración para decir, yo quiero estudiar el mismo clásico. ¿Para qué? Seguramente para hacer un teatro silente distinto. Era un poco la intuición. Entonces yo empiezo estudiando con Marceau en el 89. Él vuelve en el 89. Me voy a la escuela a audicionar. Ahí estudio con él, digamos, lo que duraba la formación, que son tres años. Y a los seis meses entro a la compañía y con él me quedo viajando más o menos cinco años y aprendiendo. Entonces ese vínculo con Marceau, digamos, es largo, hasta el 97 que me regreso a Colombia. Ahí empieza y ya después aparece lo otro, que es Casa del Silencio y como toda la historia que tiene el grupo en Bogotá y en el país. Juan Carlos, es interesante pensar en cómo todo este tiempo de formación, toda esta lucha pues de verdad con la profesión, con la técnica, con el encuentro con el público, todo lo que significa para un intérprete aprender y estar con la gente en el escenario. Es interesante ver cómo eso con los años va generando la necesidad también de comunicar, de enseñar todo eso que se está aprendiendo también y se está reelaborando dentro de uno cada vez que se encuentra con el público. Personalmente creo que ese es un momento donde uno también revalúa muchas cosas cuando uno está enseñando a estas personas. Juan Carlos, aparte de ser el artista, el creador, el director, diría yo, más importante, de los más importantes en teatro gestual ahorita en Colombia, Juan Carlos además tiene esa faceta maravillosa de la enseñanza, también con su proyecto de la Casa del Silencio y digamos tuvo su escuela. Pues bueno, esa es otra cosa que quisiera yo conversar contigo y es ¿dónde empieza esto de enseñar? Yo diría que, claro, a mí me parece que muchas veces hay alguien que lo marca a uno, hay alguien que lo marca a uno y uno como que replica cosas de ese maestro y las va poniendo en práctica con la gente. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido, ese comienzo de enseñar y qué imagen tenías tú para eso? No, yo creo que el motorcito, el pensamiento frente a lo pedagógico nace yo creo que a raíz de una invitación que me hace Víctor Viviescas, que trabajaba en Colcultura y él me propuso una especie de seminario como por 12 ciudades del país, yo estaba en Francia, hablo del 85 creo, una cosa así, y ese regreso fue como pensarse el país, pensarse la conexión con la raíz, con el origen. Y claro, fueron mis primeros pinos en términos pedagógicos, entonces creo que ahí nace como la pregunta y decir, oye, es posible enseñar y sobre todo es importante enseñar el lenguaje, porque pues no había una tradición digamos fuerte, aquí en Colombia no se hablaba de cru, por ejemplo, se hablaba del mimo, pero extiende cru, y eso qué es, mimo corporal, y eso qué es. Entonces como que realmente se convirtió como en una obligación decir, no, pues hay que hacerlo, y me tocó. Y luego en la decisión de regresarme en el 96 y empezar siempre como de la mano del trabajo creativo, yo siempre hacía seminarios, o para montar un espectáculo siempre ha existido esta idea de hacer un seminario que permita entender la composición y desembocar en creación. En la inspiración digamos de la, yo creo que son muchos referentes, yo no puedo decir que es uno solo, hay alguien que yo quiero mucho en Cali, que se llama Jorge Banegas, que fue fundador de La Candelaria, solo que emigró a Cali, yo empecé con él realmente, en el IPC y en el Globo, y él tenía una pedagogía de, diría yo, de mucho afecto, es un tipo que trabajaba siempre en comunidad, y muchos de los alumnos de él están en muchos lugares del mundo, hay gente que hace tango, el otro baila, el otro pinta, como que escogieron rumbos distintos, pero él fue como una referencia de inspiración para mí. Y el otro se llama pues Iván Baciocchi, que es un italiano con quien yo estudié la técnica como en facetas complementarias, la técnica de crew, y claro, a mí me encantaba su pedagogía que estaba muy sustentada en el canto, él le enseña cantando, y dicen que de crew enseñaba cantando, así todo el tiempo. Entonces yo siento que eso lo fui desarrollando y lo fui como entendiendo como un complemento a la formación, y ahí está, como que están esas dos referencias, y otra gente también, digamos, como pedagogos que a uno lo ha marcado, como talleres puntuales, yo hice un taller con Yoshio Shida, el de Sankai Yuko, también me impactó mucho su tratamiento del silencio, por ejemplo. Yo decía, uy, la potencia de entender el silencio como una herramienta pedagógica y teatral. Entonces, y ahí hay una palestra de maestros que siento yo que son inspiración, y bueno, la lista es larga, larga. ¿Qué has tenido tú que hacer como artista para acercarte, digamos, a los jóvenes, a la gente que trabaja contigo? Digamos que este no es un mundo de silencio, ¿no? Estamos en un mundo lleno de ruido, en todo lado, en toda parte hay ruido, la gente tiene ruido mental, ¿sí? La gente como que, incluso yo siendo también profesor, me cuesta muchas veces encontrarme con los alumnos es porque todo el tiempo están pensando cosas, ¿no? Eso de liberar el ruido que hay adentro, el ruido de afuera, como esa capacidad de concentración que como que uno siente que en el alumno, sobre todo cuando está empezando, es muy poca, ¿no? ¿Qué tienes tú que hacer para acercarte a los alumnos y empezar a trabajar esta técnica? Que no es fácil y requiere de verdad como centrar a las personas en el trabajo y ponerlas a moverse, ¿no? Pues es difícil, yo creo que sí es difícil, tiene mucho de quimera y de romántico, ¿no? Como perseverar, insistir en una visión silente y física de lo escénico, eso... Yo trabajé en varias escuelas, ¿no? Y en algunos momentos llegué a sentir que imponía el silencio y me empezó a incomodar. Y claro, también es un tema de madurez, ¿no? Diría yo que no es lo mismo enseñar fundamentos técnicos de cru y del teatro físico a alguien que ha pasado por un camino teatral y siente la necesidad de explorar ese otro territorio que un estudiante que no pone en la balanza que es importante que no. Entonces, dice, ¿el silencio para qué? Y eso, ¿técnica para qué? Y repetir, ¿para qué? Entonces, creo que también como que con los años he ido aprendiendo a depurar a quién enseño. Claro. Entonces, de hecho, pues existe la escuela. Digamos, el que viene a la escuela a buscar de cru y a buscar Marzó y Casa del Silencio en nuestro espacio que se llama Leyeste es porque le interesa el silencio y le interesa la corporalidad. Ese abordaje, digamos, físico y que es otra forma de componer. Digamos, el que llegas porque quieres. Entonces, ahí se convierte en una historia de amor, digamos, recíproca. Yo no impongo. Tú llegas, yo te doy todo, pero tú llegas porque buscas. Entonces, sí ha sido un proceso largo. De hecho, pues pienso que ahora en las escuelas, son pocas escuelas donde se ve de cru, por ejemplo. Y uno concluye con actores veteranos y con gente que dice, de cru debería ser un epicentro en la formación del actor. O sea, te aclara cantidad de cosas. O sea, hablo de interpretativas, de intenciones teatrales, de pausa, de tono, de presencia escénica, sin que vayas a estudiar mismo corporal, sin que vayas a ser actor físico. Es una herramienta que complementa y cuando entra en diálogo con el texto puede ser poderoso. Entonces, creo que ha sido un camino, un camino, digamos, ahora más... Hace muchos años yo enseñaba de cru puro. Y claro, yo creo que era duro. Claro, pienso. Pero pues uno crece también y madura. Entonces, también el grupo ha fusionado las acciones físicas, que yo las había estudiado antes, el gesto danzado, la animación de objetos. O sea, hay como otras disciplinas que lo nutren y lo hacen una herramienta muy poderosa y muy concreta. Entonces, en el fondo es muy llamativo. Para gente joven ahora, un chico joven entra a hacer teatro físico y ve de cru y dice, ¡Uy, alucina porque hay musicalidad, porque hay... Uno dirá que se acerca a la danza urbana por momentos. Entonces, claro, que tal vez es más fácil ahora. Yo digo, ahora sí, ahora la gente llega. Yo tengo mi seminario y siempre está lleno. Y lo hago chiquitito para que lleguen 15 y se llenó. Y al otro le toca el otro semestre a quien esté interesado. Creo que el proceso mismo te lleva a replantear tu metodología, tu pedagogía y a ver qué es esencial. O sea, creo que estamos como en ese proceso, dando esencia en la formación. Y dentro de este trabajo tú has estado, digamos, enfrentado a distintos, me imagino, a distintos, como decías tú, a distintos tipos de alumnos, ¿no? ¿Qué es lo más complicado para ti de encontrarte con alguien y enseñarle esta técnica? Pues es, no, yo creo que es tiempo, ¿sabes? Porque es que lo que también aprendes es que la técnica no se aprende en un taller. No se aprende en un seminario de tres semanas, cuatro semanas. Es como poder transmitir la importancia de que el estudiante entienda que esto no es una carrera de 100 metros, sino que es de mil metros, de 10 mil metros, de fondo. Y si quieres que tu cuerpo se transforme, encuentre una musicalidad y haya un trabajo, digamos, físico interesante, pues te va a tomar tiempo. O sea, esto no da respuestas inmediatas. ¿Ha seguido aprendiendo, digamos, cuando te enfrentas con tus alumnos, cuando te encuentras mejor con tus alumnos, ¿Has seguido aprendiendo? ¿Has reevaluado cosas de ti mismo? Claro, ¿no? Yo creo que si uno no tiene claro eso, pues está un poco repitiéndose. Yo valoro mucho la, digamos, la presencia. Cuando empiezo un seminario, siempre digo, bueno, esto es una historia de amor recíproca. Ustedes me dan y yo les doy. Y ese es mi pacto inicial. Y creo que siempre, claro, uno siempre aprende. Por ejemplo, cuando tú vas al Pacífico, tú descubres la calidad de la gente afro y dices, uy, o sea, ellos te enseñan realmente. ¿Sí? Cuando vas al interior hay una especie de intimidad, que es un gesto que parece puede ser tímido, pero es como cultural. Entonces aprendes a leer los cuerpos y aprendes a, en cierto, te conviertes como una especie de desahueso. Vas como tomando de uno de lo otro. Cada encuentro humano para mí es una escuela. Yo tengo un alumno que es el mayor de la escuela, que tiene sesenta y tantos años, Luis Abelardo, y para mí es una escuela. Él es mi maestro. Y digo, uy, ese señor está acá haciendo clase, trabajando marchas que son complejas, trabajando articulación. Y tú lo ves ahí en un proceso íntimo y pasional. Yo digo, lo único que puedo dar es pasión cuando enseñas. Si no has pasión, no pasa nada. Y eso también te lo da los años, creo. Sí, yo estoy más mayor, ¿no? Ahora pienso, cuando llegué en el 97, en el 99 que enseñaba en el Libre y en la SAP, estaba joven, ¿no? Creo que ahora quien se acerca creo que lo puede disfrutar realmente mucho más, porque hay un discurso, hay una forma de hacer mucho más sosegada, más... Pues también porque está ahí, también has crecido escénicamente. Y eso se enseña, y te lo enseñan los años. En estos últimos años, desde la pandemia, pues hemos visto el trabajo de la Casa del Silencio en cuanto al cuerpo, lo gestual. Estás trabajando en máscara, estás trabajando en animación de objetos. ¿Cómo logras...? ¿Qué necesitas tú para transmitir eso a la gente? Sí, es decir, está el cuerpo, pero también está algo que es exterior al cuerpo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo abordas tú para enseñar? Pues mira, ahí hay una cosa que nosotros tenemos clara, y es que nosotros no enseñamos algo que no hemos apropiado. O sea, yo no soy de los que, en un momento, no sé, la gente que hace una maestría y pum, y ya está poniendo en práctica eso ahí, te digo, uy, delicado. Entonces, nosotros como que primero lo certificamos en las creaciones. Eso pasa por un espectáculo que rueda, y después de que rueda, dice, ah, esta pista es importante para el complemento de la formación. Este ejercicio es poderoso porque es súper concreto para trabajar la presencia escénica. O sea, como que hay un ejercicio de curaduría interna antes de transmitir un conocimiento. ¿Cómo trabajan esto de la animación de objetos? El trabajo de máscara, por ejemplo. Claro, entonces son territorios muy atractivos, diría yo. Entonces, el de animación de objetos, yo siempre quise trabajar con la compañía Philippe Chanty, estando en Francia. Fue como la compañía en la que yo intenté audicionar y nunca se dio. Entonces, ¿qué hice? Compañeros de mi clase estuvieron trabajando con él muchos años. Yo los traje a Colombia, a Pieric, a Yacine, y gente que estuvo ahí con él, con esta compañía. Philippe Chanty es una compañía de teatro visual poderosísima, que ya no, está el repertorio, pero ya no existe en la escena francesa. Pero era eso, como ciencia ficción en vivo. Los objetos aparecían y desaparecían. Entonces, de ahí viene la animación de objetos. Él fue el que realmente indagó. Y eso yo lo traigo y lo inserto, invitando a estos compañeros en seminarios. Y luego trabajamos creaciones que nos llevan a eso. Entonces, como que cada territorio, tanto ese como el de la máscara, también te lleva a conclusiones. Digamos que yo no llego a la máscara porque sí. No llego a la animación de objetos porque sí. Como que son grandes interrogantes. Y ahí nos metemos y nos metemos. Y lo que uno entiende es que hay coincidencias en ese encuentro. O sea, que un cuerpo disponible te permite entrar en diálogo con una máscara que es tan compleja, como esa máscara la utilizamos nosotros. O con la idea de la animación de objetos, que te pide un cuerpo disponible en un estado de neutralidad para que el objeto hable y tú no pases en primer plano, sino que él es el protagonista. O a veces se vuelven relevos. El protagonista es él o soy yo. Entonces, como que lo que entiendo es que el cuerpo entrenado puede dialogar con otros lenguajes. Y ahí está la ganancia. Digo, no, pues que entiendo la máscara ahora porque resulta que detrás hay un cuerpo que entiende lo que es la articulación. Y al entender la articulación puedes entender la máscara. Entiende la musicalidad. Lógico que entiende la máscara a habla. Entonces, creo que hay eso. Unos hallazgos y unas reflexiones cada vez más detalladas, más minuciosas, para tomar la decisión de qué queremos estudiar ahora. ¿Cuál es el próximo reto? ¿Me explico qué nos va a enriquecer escénicamente? Ahora estamos en la máscara, que es tremendo desafío. Nada más que es una máscara completa. Sí, son las máscaras que se inspiran de las máscaras larvarias, que se veían en la escuela de Lecoq, que vienen de un carnaval que hay en el Valais, creo que es Valais, en Suiza. De allá vienen esas máscaras, o de Brick, una zona en Suiza. Y esas máscaras, digamos, las adaptan y entran en el territorio de la máscara larvaria, en Lecoq. Uno de los mascabieros, dice que él fue el que empezó eso. Y luego unos alumnos de Lecoq crean la compañía Family Floss y atrás hay otros. Y bueno, ahí es lo que uno conoce. Y es lo que nosotros tenemos como referencia para entenderla. Family Floss, que está aquí en Colombia también. Que está aquí, aquí estuvo, creo que en el Libre. En el Teatro Libre. Pero detrás está la máscara neutra. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos con Juan Manuel Conbariza, para entender principios. Pues, como que intentamos indagar realmente a fondo. Y bueno, y ahí entra el diálogo con el lenguaje, con la técnica de Cruz, con los principios de Marzó. Y ahí aparecen cosas bonitas, ahí hay jazzgos bellos. Yo digo, bueno, sí. El hecho es tener como un cuerpo disponible, como decía de Cruz. Entremos en el terreno de las anécdotas, digamos, de esas historias que tiene uno. Que también como que son interesantes de contar, pero también como que sirven para ilustrar lo que ha pasado en la vida de uno. Cuéntanos, ¿tú has tenido alguna vez algún problema para transmitirle esto a alguien? Todas estas técnicas y toda esta gran técnica del trabajo corporal. O sea, ¿has tenido en algún momento un encuentro con alguien que no es muy receptivo? No, uno encuentra barreras, pero barreras del otro. Porque el lenguaje confronta y es como una puerta, que si tú te dispones, entras y navegas y creces y te cuestionas. Y es realmente muy poderoso. Yo he sentido barreras, digamos, ahora no tanto, ¿sabes? Creo que cuando a nosotros se acercan bailarines contemporáneos, clásicos, artistas de circo, cantantes de ópera, actores de teatro, de texto, mimos que dicen, listo, quiero ir más allá de la pantomima y entender lo escénico de otra forma. Y hay gente que le cuesta acercarse. Hay gente que tiene una... es un miedo porque también cuesta trabajo. Es una barrera del otro, yo creo, porque el lenguaje es muy generoso y es muy amoroso el lenguaje. Y yo creo que enseño ahora más con... yo enseño con más afecto ahora. Y eso cuenta, eso cuenta, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo tuve maestros muy duros. Yo tuve una maestra que quiero mucho, que quise mucho, pero era radical, era muy fuerte. Ya venía de clásico, había estado con Decru y era destructora en la pedagogía. Yo eso lo cuestiono ahora. O sea, metodologías de volver al otro nada, destruirlo, eso no sirve. Eso no sirve, eso tiene que mutar, eso debe cambiar. Hay cosas que cambian desde los maestros a uno, ¿no? Claro, claro. Hay cuestiones que uno quiere como transformar, si bien no criticar de pronto también. Por ejemplo, Marzó era muy lindo, ¿sabes? Marzó enseñaba, Marzó decía, «Fait como je fais, s'il vous plaît, mis enfants», decía, «Hagan como yo hago, mis niños», decía. Entonces, clave, él hacía, «Ale, la suspensión de bra, après la poitrine, esa fe la... El brazo que se suspende y el pecho que se abre». Y nosotros íbamos a hacer esto, pero él no tenía una pedagogía, digamos, la otra, la de Cruz era más ordenada, él era más intuitivo, ¿no? Eso sí tenía un ojo, una capacidad de tallar un momento poético y volverlo a desarmar y volverlo a componer, que yo creo que yo aprendí ese, creo, creo que él, sí, sí, eso. Y él me inspiró mucho esa capacidad de trabajar la filigrana y eso va como resultado de trabajo elaborado. Y yo creo que Marzó era la filigrana. Entonces, su pedagogía era, «Hagan como yo hago». Y hay gente que no entendía. Entonces, hay gente que, «Hagan como yo hago», entonces, maquillaba de blanco, la lágrima, la camisa de rayas y... Y esto ya trascendió, eso ya pasó, eso ya cumplió el ciclo. Marzó lo que te enseñaba, es que porque yo era como dos lenguajes, ¿no? Tú entendías el mimo clásico y entendías la poética y la filosofía de un teatro silente y universal, o sea, ir a la metáfora y ahí estaba la fuerza, perdón, la fuerza de Marzó. Y creo que algunos logramos traducir eso en compañías. Curiosamente, Marzó vino en el 2007 acá, nosotros estábamos montando en Barasanta, cerca ahí donde quedaba Barasanta, cerca del libre del centro. Hicimos un ensayo para Marzó y para García, para Santiago García, de un pedacito de Boisec. Y Marzó quedó muy conmovido. Él le decía, «¡Se fue! Se fue!» Y decía, «¡Es fuerte! Es fuerte!» Que era el momento donde Boisec mata a la mujer y era su momento coreográfico. Entonces, el viejo dice, «Encontraste una estética silente tuya». False, false, me decía, «Métete, métete por ahí, métete por ahí». Y eso fue, ¡puff! Súper emocionante. Claro, encontrarse, digamos, con esa respuesta del maestro. Como un aval, ¿no? Eso es. Igual García también, que era tan bello y tan generoso, hizo un análisis, ¡puff! Bellísimo del Boisec nuestro cuando empezamos a hacer los primeros pinitos. Ahorita, justamente hablando del maestro Marzó, pues estábamos hablando de cómo hoy está cumpliendo 15 años de muerto. Hoy, 22 de septiembre, el cumple, 15 años de haber muerto. Sí, bien. Y hablando de toda esa experiencia con, digamos, uno de los grandes, de verdad, del trabajo físico, del trabajo corporal, cuéntanos otra anécdota, Juan Carlos, es que todo el mundo quiere saber acerca de él como maestro. ¿Sí? Porque yo, claro, yo que he tenido la oportunidad en algún, hace mucho tiempo tuve la oportunidad de trabajar contigo, y si hay algo que uno aprende de ti es la, como esa pasión, como que no es, claro, la técnica es compleja, ¿cierto? Porque es, 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 tiene, digamos, una serie de cosas que hay que aprender y dominar, etc. Pero, pero claro, eso pasa a un segundo plano cuando uno le empieza a jugar a, 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 con el corazón, pues, con el alma, ¿sí? Cuando uno junta esos dos elementos, como que sale algo más, eh, eh, vivo, construido, orgánico, eh, bello, y se, y se, y se pierde la noción como de cansancio, de, ah, hacer demasiado esfuerzo, ¿no? Pero, pues, cuéntanos una anécdota del... Hay dos, hay, hay una, hay una, eh, una era una especie, que yo siento que lo heredé también de él, y es que estábamos en el, en el, en el, estrenando el, el, el Capote, el, el Le Manteau, el abrigo de Gogol, eh, en el 92, en el teatro de Pierre Cardin, en los Campos Elisios, y, y, pues, él era muy excesivo con la precisión, con todo, precisión de la luz, del sonido, y llevábamos 12 minutos, una función, y hubo un problema, que las luces no entraron donde era, y él dijo, ¡Rido! ¡Rido! ¡Telón! 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 Y, ¡buah! Se cierra el telón, nosotros quedamos, y, claro, eh, dijo, ¡Arranje tú y recomence! Y dice, ¡Organicen todo y retomamos desde el inicio! Y, exactamente, se organizó todo y, ¡puf! ¡Telón! Y la obra continuó, siguió, volvió a empezar. Entonces, Digamos que a nosotros nos ha pasado que han habido algunas cosas técnicas chiquititas, y hemos, como que no hemos dado el lujo de no de retomar, no de volver a empezar, sino de retomar ahí, explicar al público que son fallas técnicas, o si una escena no pasó completa, pasarla completa al final, cuando usamos video y cosas de estas. Entonces, es eso, una preocupación por un purismo en la construcción y que el espectador también sepa que atrás hay seres humanos, como en el circo, decía él, si falló, volvemos a empezar. Esa es una anécdota. La otra es, digamos, sucedió, yo estaba en la escuela, estaba sardino, ¿no? Y a mí este país siempre me ha dolido, como nos ha dolido a todos los colombianos, los artistas. El teatro es una especie de catalizador y reflejo de la realidad y plasma, en cierto modo, para mí, de forma poética la realidad, traerla tal cual no tiene sentido. Yo estaba haciendo un trabajo casi que para el trabajo de grado y era un trabajo que hacía alusión a las desapariciones. Duro, 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 duro. Entonces era un momento donde un chico hacía un graf... Había una especie de payaso que terminaba un espectáculo, se despedía y venían los recuerdos, y había un chico al fondo haciendo un grafiti y aparecieron unos tipos de negro y lo metían en bolsas plásticas y se lo llevaban. Y él volvió otra vez a la carpa acá y en el recuerdo de ese momento, de esa pérdida. Pero la escritura no era clara. Y Marzó decía, No se entiende nada. Y el viejo llega, Y entonces, como era con público, era jornada de puertas abiertas, era con 200 espectadores ahí y en vivo. O sea, él cogió el trabajo y lo desbarató delante de la gente y luego lo armó. Y eso para mí fue una... Pues yo lloré y yo soy de moco fácil. Pero realmente fue muy bello porque como que el viejo te destruye, pero te reconstruye. Y te dice, mira, el sentido poético es este, la metáfora es esto. Si tú quieres hacer una evocación, tienes que... Entonces creo que a mí eso me marcó. Y yo dije, ve, yo puedo dirigir tan bien, tan bacano, tan bonito. Y luego viene la kermes, que fue el trabajo, digamos, de grado que yo hice y a él le encantó, con que yo me gradué. Que luego monté en Colombia. Fue un ejercicio de 12 minutos inspirado en el baile de Héctor Escola. Y tenía esos tratamientos poéticos. Y decía, voilà, César, decía, eso es. Y bueno, esta es como una anécdota linda del viejo. Él le enseñaba con mucho amor y tenía como esa capacidad de guiarte, desde el error, a encontrar soluciones. Bueno, Juan Carlos, yo quería agradecerte de verdad por estar aquí. Por estar en este espacio, estos encuentros libres que queremos hacer para hablar esta vez sobre cómo es formar gente, ¿no? Cómo es enseñarle este arte a nuevas generaciones o incluso a personas, como tú decías, que también llevan muchos años en esto, ¿no? No nos queda sino agradecerle a personas como Juan Carlos, que de verdad han traído a nuestra ciudad, a nuestro país, el conocimiento y la pasión necesaria para que esto se siga haciendo. Larga vida, entonces, a la Casa del Silencio. Larga vida al teatro físico. Larga vida al teatro físico. Y bueno, nos veremos en otro programa de Encuentro Libres. Encuentroastian Gracias por ver el video.